¿Cómo están? Este es el canal de Registro de Gameplay. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Y sí, ya sé que está un poco tarde, pero en realidad sí quería hacer un video pequeño, dándome opinión sobre lo que fue la derrota de Ashe en la Liga de Kalos. Sinceramente, pues, estamos acostumbrados a que Ashe siempre pierda. Es algo usual que siempre pasa. Pero, como en esta ocasión, por fin a mí llegamos a final, y aparte, lo de que el personaje se vio mucho más evolucionado y con todo y eso de Lash Ninja, la verdad, se creó una pequeña expectativa y esperanza de que por sí ganara, y aparte de que es el 20 aniversario de Pokémon. Pero como todos ya sabemos, no pasó. Lo cual, sinceramente, esto fue peor, uno por eso, y dos, por el hecho de que en realidad Ashe no perdió, sino que prácticamente los escritores hicieron que Ashe perdiera, y de la manera más forzada posible. Pues, como dije, para iniciar, Greninja había dominado casi toda la pelea. Digo, solo hay que ver los golpes tremendos que metió a Charizard, ver como el mismo Greninja ya dominaba la pelea. En contrario, con Charizard que apenas se le dio dos golpes a Greninja. Por otro lado, como dije, Greninja se veía todo épico, así todo... Pero lo peor de todo, sinceramente, fue el Shuriken de Agua Rojo, porque le hicieron tantas énfasis en el avance del episodio anterior, que simplemente, cuando esperábamos que apareciera, creíamos que iba a ser algo épico, algo que dejara a Charizard medio ya que yo fuera de aquí. Y lo pusieron de una forma tan, pero tan épica, que solamente para hacer algo que, sinceramente, no hizo más nada que un ataque normal, fue algo excepcionante. Digo, el cruzista del mismo Charizard se dio cuenta de que eso iba a ser algo grande. Y aparte que nos trajeron un horrible con lo de que se tambaleó, y la pose increíble de Greninja donde no estaba todo épico así, para luego decirnos que simplemente ya estaba vencido y perdieron la liga nuevamente. En serio, eso no tiene sentido. Y aparte, es un tipo a poco trativo de fuego. Greninja debió ganar. Digo, si les vencí a Settel, que esto debiese ser un juego para él. Es más, inclusive cuando estaba peleando en su forma imperfecta, Greninja le fue más fácil vencer a... Estaba a punto de vencer a Charizard en su mega evolución, si no fue eso porque se desmayó. Y no fue eso porque en Greninja imperfecto pudo haberlo ganado. ¿Cómo es que uno perfecto no lo pudo vencer? En serio, ¿de qué sirvió tanto entrenar y todo eso? Conseguir una evolución que nadie más tenía y que era única en su especie, y el haber prácticamente casi rendirte y haber peleado con tu casi waifu... ¿Saben a qué me refiero? Solamente para que al final vuelva a pasar lo mismo de siempre. ¡En serio! Pero en serio, lo que más dolió fue ver a Alan con el trofeo, y luego que aquí dijera que felicidades, porque eso fue como que... ¡Aaah! En serio, él se merecía estar ahí arriba, ¿no Alan? Sin ofender, sé que Alan es fuerte, pero... En serio, a ver si no hubo un poco más de méritos para que en realidad ganara la liga. Pero bueno... Y sí, tengo que admitir al principio, cuando yo después de ver ese episodio dije... No voy a ver de más el anime, ya... ¡Adiós al chorizo Pokémon! Pero sinceramente, después de tantos capítulos que he visto, la verdad... Quiero terminar de verlo, aunque quiera o no. Y espero que hagan un buen trabajo y un... Bueno, le digo un buen trabajo que haga un trabajo excelente, porque después de esto... Más le vale que la saga del Team First sea algo interesante. Bueno, aunque viendo los avances donde estaban atrapando a Ash... Y prácticamente lo tenían encarcelado y crucificado con todos los demás Pokémones que tenían... Pues sinceramente, eso sí me interesa verlo. Así que en conclusión... Bueno, será para la próxima liga, entonces... Eso espero. Aunque dudo mucho, sinceramente que... Como dije, terminaré de ver X, Y, Z, pero... Pokémon tendré que hacer un milagro para engancharme otra vez cuando saque esa luna. Bueno, el anime.